Excelente martes, esto es lo que está destacando en el tema nacional. Iztapalapa fue la alcaldía donde comenzó la distribución del gas bienestar con 1.680 rutas, el cual ofrece un precio justo en apoyo a la economía de las familias y es hasta un 10% menos del costo fijado por la Comisión Reguladora de Energía. Se espera que en enero el programa ya cubra todas las alcaldías de la Ciudad de México. Los costos vigentes hasta el 4 de septiembre para el cilindro de 20 kilos es de 400 pesos, mientras que para el de 30 será de 600 pesos. Así lo informó Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, quien también hizo la presentación oficial del uniforme que portarán los repartidores de gas bienestar. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial con el mayor número de habitantes que ya cuentan con el esquema completo de inmunización contra COVID-19, seguido después de China, Estados Unidos, Japón y Brasil. México recibió este día 787.410 biológicos de Pfizer, superando las 100 millones de vacunas recibidas. Se espera que próximamente lleguen 4.6 millones de AstraZeneca y la meta es contar con 150 millones de dosis antes de finalizar este 2021. A través de la COFEPRIS, el Comité de Moléculas Nuevas ha autorizado los ensayos clínicos de la fase 3 de las vacunas de origen chino, IPCAMS y Valvax, así como la de Sanofi de Francia y también se ha dado visto bueno al biológico cubano contra COVID-19, identificado como Abdala. Esta sería la primera vacuna latinoamericana que pronto podría autorizarse su uso de emergencia y sumarse al portafolio para continuar con el Plan Nacional de Vacunación, con el cual ya serían 10 vacunas aprobadas para aplicar a la población mexicana. Esto fue México en 24.